Amor, me agarró la guerrilla, no llame la policía, me agarró la guerrilla, la quiero mucho. Ellos me dicen que no me hacen nada malo, pero que me liberan el lunes, el lunes tempranito, amor. Te quiero mucho, mi vida. Rece por mí que no me hagan nada malo. Te quiero, mi vida. Te amo.